¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. El secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, informó que como resultado de los operativos que se han realizado de manera coordinada entre autoridades federales, el Ejército y la Marina, se ha logrado desmantelar a tres bandas de la delincuencia en San Luis Potosí. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Joel Melgara Redondo, informó que a petición del gobierno de Coahuila, las autoridades estatales realizan un operativo para la localización de los responsables del asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exdirigente nacional del PRI, Humberto Moreira. Eduardo Córdoba, el responsable jurídico del arzobispado en San Luis Potosí, pidió no juzgar a la ligera a los policías involucrados en el ataque a una familia en la colonia Jaime Torres Bodet y consideró analizar todas las versiones. El Ayuntamiento Capitalino requerirá al ex tesorero municipal Agustín Soberón Álvarez y a sus colaboradores para que aclaren la deuda heredada a la actual administración. De ser responsables, se podría actuar conforme a la Ley de Responsabilidad Pública. El presidente de la asociación Nuestro Centro, Alejandro Pérez Rodríguez, aseguró que se espera se destapen más irregularidades en el Ayuntamiento Capitalino. Denunció las obras inconclusas, la nómina abultada y la existencia de aviadores. La mañana de este miércoles se registró un accidente en la avenida Fray Diego de la Magdalena que dejó como saldo un ciclista muerto. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la mañana en el cruce de esta vía con la avenida Hernán Cortés cuando el conductor de un automóvil arrolló a un hombre de aproximadamente 60 años de edad. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También para que nos siga a través de Twitter en arrobaplanoinforma y en Facebook Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.